A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría siguen en mí, son todavía como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás, te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío, lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más, nunca me dejes Y mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar Tú no me dejes más, nunca me dejes No lo hagas más, no lo hagas más Porque si miro al cielo, yo siento que serás Inolvidable para mí No, 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 no Tú no me dejes más, nunca me dejes Inolvidable para mí Y nada menos tú serás, tú no me dejes más Nunca me dejes No seas muy grande de ti, este deseo que he sentido Tú no me dejes más, nunca me dejes Nunca me dejes Y mientras más, nunca me dejes más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Tú no me dejes más Nunca me dejes Que solo hayas sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable En mi mirada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.